¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Los invitamos cordialmente a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Si les gusta nuestro contenido y quieren apoyarnos económicamente agradecemos muchísimo. Los súper gracias. El corazoncito con símbolo de dinero al lado de los likes. Cualquier cantidad es muy apreciada. Pues bien, ha llegado la hora de platicar sobre esta banda que pues hace mucho, mucho tiempo que está dando de qué hablar debido a su death metal de corte más experimental. Así es, el death metal a lo largo de su historia, pues pasó de ser un una música que proyectaba una agresión y un sonido violento que nos mostraba los lados más oscuros de la psique humana, el horror, el gore, todas esas cosas que pues causaban incomodidad, lo proyectaban con música agresiva, violenta y pues te imaginaban los peores horrores al estarlo escuchando y eso atraía muchísimo tal como lo hacía una película de horror. Con el tiempo se fue desarrollando y se fue llevando a cabo modificaciones que lo hacían todavía más brutal, más agresivo al grado de que se empezó a desarrollar una técnica para llevarlo a ese siguiente nivel y una técnica muy depurada que lo llevó por caminos de progresivo, lo llevó por caminos de, podemos decir así, de experimentación extrema en la percusión, de ahí nació el blast beat, nos llevamos a caminos donde se fueron así ya prácticamente niveles exagerados en las voces donde se trataba de ser quién era más profundo, quién podía ser los grouse más salvajes y eso llevó a una saturación. Tan saturación hizo que se empezara a jugar con la melodía e irse a cosas maidenescas que llevaron hacia el melodía, etcétera, y pues ustedes ya me entienden, no sé, se fue por mil caminos el death metal al punto en que parecía que ya estaba todo hecho. Pero en 1998 viene un álbum que vino a revolucionar todo y no fue muy claro en aquel momento para mucha gente cuando viene a revolucionar todo el álbum de Gorguts, el llamado Obscura, donde inclusive la descripción más adecuada que llegué a escuchar de esos que decían es que está súper técnico pero parece que están tocando al revés, ¿qué es esto? No entiendo. Me encantaba ver cómo se esperaba la gente con ese trabajo. Los años han dado sus frutos y se ha visto la influencia. Muchas cosas han surgido ahí y particularmente han influenciado al death metal y al black metal. Aquí es donde tenemos la entrada de Pirron. Pirron es una de las bandas de las cuales más se habla actualmente por su propuesta. Sí, y ahora nos presentan su quinto álbum de larga duración. Exhaust, o sea, exhausto. Pirron lo presenta a través de Willow Tip Records. El pasado 6 de septiembre de este 2024 salió y es el quinto álbum en su carrera. La banda es de Brooklyn, Nueva York, así que ya se pueden imaginar. Siempre de esa área de Estados Unidos salen algunas de las bandas con más propuesta y además más violentas. Este no es la excepción. En Enciclopedia Metalum se le dice que esto es experimental death metal. No sé qué tanto sea de experimental. Yo lo veo como una simple continuación de lo que es la evolución del death metal. Pero sí, hay que ser francos. Ya no tiene las temáticas que antes se manejaban. Aquí hay una experimentación que nos puede llevar hasta los caminos de lo más técnico y elaborado que es herencia de este death metal noventero y de los dos miles, como también el uso de una experimentación que nos lleva hacia los lados más ruidosos o de noise, donde se emplean todo tipo de efectos para crear una atmósfera muy densa. Todo el material de esta banda tenemos que decir que es agotador, pero particularmente en este trabajo destaca muchísimo porque se siente tan frío y quirúrgico como impredecible y loco. Hay malas intenciones en todo lo que ellos hacen. Las vocales son ácidas y dolorosas, pero a morir. El trabajo en guitarra es fiero, agresivo e hiriente. Dices, pero Manuel, todo esto también ha venido en el death metal. Sí, pero aquí te lo están presentando de una manera en donde encuentras similitudes con black metal experimental, encuentras similitudes con obviamente el tronco común que es Gorguts, con esas disonancias. Encuentras inclusive hasta cierto aspecto no punk, pero sí esa actitud de hardcore, de mucho sonido de garage, por decirlo así. O sea, es una banda que trabaja en ideas que son absolutamente envolventes, pero que no son para cualquier oído. Así que, pues si tú eres de los que estás esperando ese tipo de violencia a lo que Anibal Corpse o a la Dismember, esto no es para ti, definitivamente que no. Esto es para aquellos que les gusta, digamos, su death metal con esos tintes de locura. Aquí tenemos una banda que cuando es más sencilla, digamos, cuando le bajan a toda esa complejidad que te están mostrando en la composición, cuando más sencillo es de entender, es todavía muy intenso y pudre el intelecto. Te lo vuelve puro y haz de cuenta que se te empieza a salir la materia encefálica por los oídos. Hay death metal que, hay un death metal aquí que se siente violento, agresivo, con olor a muerte, pero es ese tipo de muerte de la cual ya ha pasado mucho tiempo. No estás viendo un cadáver recién, este, de alguien recién fallecido. Aquí ya es cuando ya estás viendo prácticamente la carcasa. Cuando ya solamente hay una contemplación de la vida que ya no es, que dejó de existir, que cesó y solamente quedan remanentes. Y tu mente, en lugar de imaginarse la tristeza, la añoranza, la decepción o el horror que pudo haber vivido ese ser que ya no existe, empieza a observar de manera artística esto y lo empieza a volver parte de su locura y transfigurarlo dentro de sí. Aquí es otra cosa, este death metal. Es raro, es seco, es una muerte cerebral. Es acabar con la mente a partir de un asalto sónico donde preguntas la razón de la existencia. De hecho, hasta la banda se viste rara cuando se presentó. Acabo de ver una presentación de ellos donde salen en batas. O sea, todo lo contrario que te imaginarías de una banda que proyecta este tipo de violencia en la música, cuando salen, que se ven los cantantes muy agresivos, acá los tatuajes, todos acá súper bien. Esta banda no, esta banda, ¿quién me embata? Es como si acababan de salir de la tina, de un hispano. Están tocando acá, más concentrados en lo que se está realizando que en proyectar una imagen. Eso es algo muy frío y muy seco. Los sonidos familiares, ya lo dije, son Gorgus, Portal, algo de Botch, Imperial Triumphant, etc. Sufrir es algo que este álbum te puede causar, pero es un sufrimiento disfrutable. Es raro de explicar. Es como... El escuchar estos álbumes es un gusto adquirido. No es sufrir el horror del dolor, sino más bien estar dispuesto a padecerlo por alguna razón de locura. Como estarte dando cuenta que estás sufriendo una necrosis. Una necrosis y no asistir al médico y luego preguntarte por qué se está cayendo tu dedo o alguna de tus extremidades, mientras que la sepsis invade tu cuerpo. En cierto modo, la experimentación y los ataques sónicos creados por estos excelentes músicos podrían, en cierto momento, con este álbum de exhaust hasta producir algún tipo de psicodelia. No sé cómo, de qué otra manera decirlo. Es totalmente una acogida mental que yo recomiendo ampliamente y tiene un 10 de calificación para mí. Lo disfruté como loco. La portada, vela, o sea, te refleja mucho de lo que está pasando por la mente de estos tipos, pero es altamente recomendable, altamente disfrutable, complejo, ruidoso. Todo lo bueno, pero no suena a lo clásico. Eso es lo que hace que este trabajo sea bienvenido para mí. 10 de calificación. Nos vemos.